En estas semanas en las que las acciones de tantas empresas se han visto tan afectadas por la situación en la que estamos atravesando, en la que todo el mundo está atravesando, por ejemplo el índice S&P 500 ha caído 35% en las pasadas semanas, quizás algunos de ustedes se empezarán a preguntar si deberían de seguir invirtiendo. Y la respuesta es por supuesto, por supuesto que deberían de seguir haciéndolo. Invertir en CETES por ejemplo va a seguir generando rendimientos, esto es cierto siempre. Es cierto que quizás los rendimientos que genera el año sean menores que hace unas semanas, pero van a seguir generando rendimientos. Invertir en acciones o invertir en bienes raíces, de todas formas siempre ha sido una estrategia que debemos de seguir a largo plazo. Dejar de invertir ahora solo hará que pierdas dinero o que dejes de ganar dinero a largo plazo. Por ejemplo, imagina en la crisis de 2008 como es que las personas que enfrentándose a una situación similar a la que estamos enfrentándonos en este momento, expandados empezaron a vender sus acciones, a dejar de invertir, cuando de pronto se viene esta enorme subida. Todo eso que sacaron cuando las acciones estaban más baratas y que dejaron de meter en sus inversiones justamente cuando había descuentos, pues significó que se perdieron de una buena parte de esta subida. Quizás volvieron a invertir ya después, pero al menos la primera parte de la subida se la perdieron. Por eso es tan importante que sigas tu estrategia de siempre, seguir invirtiendo constantemente. Además, si has seguido mis videos anteriores, como por ejemplo este que te voy a dejar en las tarjetas, ya tienes una buena estrategia que te va a servir siempre, a largo plazo. Pero sin duda hay una razón muy importante por la que quizás deberías de considerar no seguir invirtiendo. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre educación financiera, planes sobre el retiro y por supuesto sobre inversiones, como es el caso de este video. Así que si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Pero entonces, si puedes seguir invirtiendo, debes seguir invirtiendo de la misma forma en que has invertido siempre, con la misma estrategia a largo plazo de la que he hablado tantas veces en este canal. Si quieres escuchar un poco más de las razones del por qué deberías de seguir invirtiendo, incluso ante una bajada tan tremenda en el precio de las acciones, te voy a dejar un segundo video acá en las tarjetas. Pero lo que sí es que ahora es más importante que nunca recalcar que tus inversiones deben ser a largo plazo. Tu estrategia de inversión debe ser a largo plazo, al menos cuando se trata de inversión en acciones o en raíces o algo que no necesariamente son bonos del tesoro. Por ejemplo, CETES. El hecho de que tu estrategia deba de ser a largo plazo, por supuesto, significa que debes de invertir solo dinero que no vas a necesitar dentro de un mes o dentro de seis meses o incluso dentro de un año o dos años. Por eso, para que esta inversión realmente sea a largo plazo, no debes de retirar la inversión que ya hiciste, ni siquiera en situaciones de crisis o recesiones económicas. Es justamente por eso que hay una razón por la que quizás deberías considerar no seguir invirtiendo. Y esa razón es que tus finanzas personales no estén listas para afrontar una recesión económica. Pon mucha atención. Si tú tienes deudas que te cobran intereses, si tú no tienes un fondo de emergencias que pueda cubrir de tres a seis meses de tus gastos y o no tienes un seguro de gastos médicos mayores, tienes cosas más importantes a las que debes de destinar su dinero que a invertir. Porque de nada te va a servir invertir justo en el momento ideal, cuando las acciones están lo más barato posible y justo en cuanto van a empezar a subir, si dentro de una semana necesitas retirar esa inversión para pagar tu tarjeta de crédito o para comprar la despensa o si no tienes dinero suficiente para pagar el COA seguro y el deducible de un seguro de gastos médicos. Y es que resulta que la Organización Internacional del Trabajo está proyectando que hasta 25 millones de empleos se van a perder debido a la pandemia. Entonces los riesgos a los que están expuestas tus finanzas son mayores de los que eran hace solamente unas semanas. Aunque esta recomendación, por supuesto, no es nueva. No se deriva del hecho de que una recesión se empiece a sumar, no se deriva del hecho de que las acciones hayan caído tan estrepitosamente en las semanas recientes, sino que siempre es una recomendación que debes de seguir. Siempre, siempre debes de tener esas prioridades en mente. Primero, debes de dejar de pagar intereses. Es decir, debes de pagar las deudas que te están cobrando intereses. Segundo, debes de tener un plan de emergencias. ¿Qué pasará si de pronto pierdes tu trabajo? ¿Qué pasará si de pronto tienes que desembolsar una buena cantidad de dinero? Cubrir estos dos puntos son los primeros dos pasos a seguir para proteger tus finanzas, para tener unas finanzas fuertes, estables, sanas, que puedan afrontar de la mejor forma a situaciones difíciles. Entonces, si no tienes estos dos puntos cubiertos, ni siquiera te preocupes por este momento por invertir. Pero, incluso si ya tienes estos dos puntos cubiertos, la siguiente prioridad que debes de tener en cuenta es tu propia educación. Invertir en ti, en desarrollar nuevas habilidades, en generar nuevas fuentes de ingreso. Y esto, por supuesto, a su vez, te ayudará a mejorar otras partes de tus finanzas personales. Teniendo más ingresos, te permitirá que cualquier inversión que hagas después, pues crezca más rápido, porque simplemente estás destinando más dinero a ella. Afortunadamente, este tipo de inversión, más que requerir dinero, requiere de tiempo. Gracias a tantos recursos gratuitos que existen hoy en día en internet, la inversión en este sentido es más de tiempo que de dinero. Finalmente, la cuarta prioridad, después de pagar tus deudas, tener el fondo de emergencias, invertir en tu educación, es planear para tu retiro. Claro que dentro de esta prioridad, puedes ahora sí empezar a invertir. Quizás siguiendo el modelo de Swensen, del que, por cierto, justo hablé en el primer video que te dejé en las tarjetas. Ese será un excelente plan, pero no te desvíes de él. No vayas a hacer retiros anticipados, antes de que realmente te retires. No empieces a buscar otras alternativas de inversión, como préstamos personales, o criptomonedas, o acciones individuales, si aún no tienes este plan llevado a cabo. Un plan robusto que puedes seguir todos los meses. Esta inversión es súper importante, es de la que va a depender tu futuro. Muy buena parte de los años de tu retiro van a depender de qué tan bien ejecutes este plan. Pero sí, debes de seguir invirtiendo, a menos de que tengas deudas que te estén cobrando interés. Quizás incluso tener suficiente dinero para pagar las deudas que no te cobran interés, guardado en CETES, para que en cualquier momento que tengas que pagar esas deudas, puedas sacar el dinero. También tener un fondo de emergencias, de tres a seis meses de tus gastos listos, para que si de pronto no tienes ingresos, o tienes que desembolsar buenas sumas de dinero, no tengas que tocar tus inversiones. Recuerda que las inversiones son a largo plazo. Tienes que asegurarte de que tus inversiones se mantienen ahí por varios años. Habiendo dicho eso, sí hay cuatro puntos que quiero mencionar. Cuatro puntos que debes de tomar en cuenta ante la situación en la que estamos viviendo ahora, para que no te espantes y de pronto no quieras sacar tus inversiones, lo que haga que no realmente inviertas a largo plazo. El primero es que los CETES te van a seguir dando rendimiento. Te dan rendimiento sí o sí. Lo que mencionaba al principio. Pero también es cierto que es probable que empiecen a darte un rendimiento inferior. Justamente la semana pasada, el Banco de México disminuyó en 50 puntos, es decir, 0.5%, su tasa de referencia, que es justamente la que utilizan CETES. Bajó de 7% a 6.5%. De hecho, los CETES, el día de hoy, 23 de marzo, los CETES a un año ofrecen 6.66% de rendimiento. Es probable que esta tasa de referencia se siga ajustando a la baja. Ahora, por cierto, toma en cuenta el hecho de que los CETES a 28 días te ofrezcan, por ejemplo, en este momento 7.15% anual, que es mayor al 6.66% de los CETES a un año, no quiere decir que te van a pagar ese 7.15%. Ese es anual. En un mes te pagarán aproximadamente un doceavo de ese rendimiento. Además de que si la tasa sigue bajando, los CETES a un año que compres hoy te van a pagar 6.66%, sí o sí. Eso es lo que ya te prometieron, es lo que te van a pagar. Pero los CETES a un mes quizás sigan bajando. De forma que si dentro de 11 meses, los CETES a un mes ofrecen, por ejemplo, 5% de rendimiento, el promedio anual de invertir a CETES a 28 días podría ser menor al de invertir a un año. Solo es una aclaración donde estoy diciendo que uno sea mejor que otro, depende del contexto, pero es para que sepas que no necesariamente significa que en todo el año realmente vas a generar ese porcentaje. Solo es ese porcentaje anualizado, pero solo de un mes, el que te pagarán. Las razones por las que la tasa puede bajar son variadas. Por ejemplo, el Banco Central, el Banco de México, podría utilizar la bajada de la tasa como una estrategia para incentivar el gasto, sobre todo en épocas de baja actividad económica. Los créditos, por ejemplo, usan esta tasa de referencia. Si los créditos ahora son más baratos, pues la gente querrá pedir más créditos. Si los ahorros generan menos intereses, pues la gente no querrá tener tantos ahorros. Pero tú sabes que sí los debes de tener y que no debes de andar pidiendo crédito a lo loco. Solo que es una estrategia que puede usar el Banco Central para incentivar el gasto en épocas de baja actividad económica. Punto número 2 es que nadie sabe cuándo van a dejar de bajar las acciones. Entonces no intentes adivinar cuándo será el momento ideal para de pronto meter todo tu dinero a ellas, sino que debes de seguir la misma estrategia de siempre. Si, por ejemplo, todo este tiempo has estado invirtiendo mil pesos mensuales en el S&P 500, debes de seguir invirtiendo mil pesos mensuales en el S&P 500, sin intentar adivinar cuándo sería el mejor momento de hacerlo. Recuerda que tu estrategia de inversión debe ser a largo plazo. Ya veíamos como ejemplo esa gráfica de la crisis estadounidense de 2008-2009 en la que de haber intentado adivinar el momento ideal, pues podríamos habernos perdido de una buena parte de esa nueva tendencia a la alza. Punto número 3 a tener en cuenta es que hoy más empresas están en riesgo de irse a la bancarrota que hace unas semanas. Aerolíneas, hoteles, restaurantes... Estos son solo unos ejemplos de tipos de empresas que pueden estar muchísimo más expuestas a la bancarrota hoy en día que hace solo unos meses. Entonces, si siempre ha sido mi recomendación, hoy más que nunca, no compres acciones individuales. Compra los índices, compra ETFs que engloban un mercado en general y no solamente las acciones de ciertas empresas. Cuarto punto a tener en cuenta también es que si estás comprando ETFs o índices como por ejemplo el S&P 500, estos índices están dolarizados. Es decir, que por ejemplo, plataformas como Home Broker tendrán que usar el tipo de cambio actual para mostrarte el precio en pesos. Y ya que el peso se ha depreciado 25% en las pasadas dos semanas, es probable que veas una caída menor en tus acciones porque como el dólar ha subido, a pesar de que el índice valga mucho menos dólares, cada dólar vale más pesos. Entonces vemos una caída menor. Por ejemplo, si un título del índice S&P 500 estaba en 300 dólares, cuando el dólar estaba a 20, pues estaba en 6 mil. Y ahora si está en 200, pues bajó el 33% en dólares. Pero si el dólar ahora está en 25, en pesos está en 5 mil. Entonces de 6 mil a 5 mil no hay un 33% de diferencia, sino que la diferencia es solo de un sexto. A esto es a lo que me refería. Espero que hayas encontrado este video bastante útil y que como siempre te haya servido para mejorar de una u otra forma tus finanzas personales. Por ahora, quédate en casa y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! Gracias.